R. Apochí. Es Capurango. Es Iacapurangua. Es Anagir. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Ahora, ¿qué es la marihuana? 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 De tanto estar con los arihuana, se te olvidaron las costumbres. ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es la marihuana? ¡Rafa! Y aparece la marinsuos. ¿Qué es el marihuana? ¡Qué séptomo! ¿De verdad usted está dispuesto a perder todo solo por vengarse de ella?